Este sábado 16 de julio a las 10 de la mañana en la cancha de fútbol del Club Deportivo O'Higgins de Pueblo de Indios se dio inicio al proyecto financiado por el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región de O'Higgins denominado Escuelas de Fútbol del Club Deportivo O'Higgins de Pueblo de Indios. Bueno, lo más importante es que... bueno, hoy es el primer día de inicio, pero lo importante es que se empiecen a acoplar, digamos, al grupo y empiecen a venir para juntar la mayor cantidad para hacer algo entretenido. La idea, como le digo, es un proyecto de beneficio directamente para ellos y que se acerquen a la cancha del Club Deportivo O'Higgins a participar. ¿Qué días son los entrenamientos? Los entrenamientos son los días viernes, desde las 4 y media hasta las 6, y los días sábados, desde las 10 y media en adelante, tipo 1 en la tarde. En primer lugar, es muy importante este proyecto que se está desarrollando acá en Pueblo de Indios. Bueno, tiene varios objetivos que cumplir. Uno de los objetivos son que los niños, no solamente practiquen deporte, también que se fortalezcan los valores de cada persona y que se trabaje la convivencia con cada niño. Yo creo que el deporte no es solamente lo importante, sino que también fortalecer varias cosas que hacen que una persona crezca integralmente. Que participen de esta escuela les va a servir mucho. Yo creo que es una instancia buena para practicar deporte y para recrearse un rato. Aquí vamos a trabajar en equipo, pienso, con la idea de que los niños estén bien atendidos y yo sé que sabemos más, va a ser mucho mejor. Bueno, esta es una iniciativa que tuvo Jiggin, de Pueblo de Indios, para todos los jugadores, los niños del sector. Ya sea de Pueblo de Indios o alrededor, hablemos de La Custilla, de Calle del Medio, San Vicente. El niño que quiera participar está bienvenido. Y como te decía, una iniciativa que por este proyecto se logró ganar, gracias a la gestión de los dirigentes, de los simpatizantes del club. Así que, bueno, partimos hoy día y con todas las ganas. Yo encuentro que es un proyecto muy bueno para los niños. Me encanta cómo está funcionando esta escuela. Yo pienso que esto le sirva a los niños para que no anden metido en cosas. Por ejemplo, los saca de las drogas, de los coperes, de todo lo malo que le va a hacer a un niño. Yo les digo que se acerquen acá porque es un bonito proyecto, esto les sirve a ellos mismos. Algún día ellos pueden ser algo más con el fútbol, pueden llegar a ser un grande. Como todo niño que salió de las canteras de los jugadores, pueden salir de aquí, de Pueblo de Indio, igual, como ahora lo hace Rodrigo González, que está en Salve de Quillota, que también se formó en esta escuela de fútbol de aquí, de Pueblo de Indio. Y orgulloso de él, porque le siga yendo bien también. Y ojalá a los niños le sigan los pasos a él. No, también es bueno. Trabajamos todos los días y están de escuela. Me gustó cómo entrenar, los entrenamientos. Sí, fue muy bueno. Que vengan, que hablemos entretenidos. Va a ser una buena escuela. Es una gran escuela que entrenamos sábado y algunas veces viernes y eso.